Esto es extraordinario Vale Vale, ya estoy, ya le he dado a listo Bueno tío, estoy picando y no... Ok ¿Qué pasa? A ver si no me va a dejar ahora Bueno, no me va a hacer ni seleccionar el héroe ni nada A ver A ver Espera, al fin de los juegos, no... Espérate, salí de la sala No, 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 no me deja salir Pues vuelvo a invitar, a ver Vale, he invitado al Javi Espero que el... Que el... Starfield Siendo de Bethesda No es lo mismo que esta gente Pero... Espero que la conviven, tío Aunque vaya atrás de FPS, me da igual Me da la convivencia Bueno, después de ocho años Yo no me llevaría grande expectativa, la verdad A ver, no es lo mismo, eh Son los que hicieron Skyrim y Fallout 3 Y Fallout 4, eh Y... A ver... ¿Y cuál juego van a hacer? El Starfield El del... Lo que se que... Lo que se que he leído Que antes de comprar a Bethesda Ya estaban haciendo este Y no les gustó O sea, nos vieron como el proyecto Pero bueno, les dejaron hacer... Seguir haciéndolo A Arcanes Pero que en ese principio No... No les gustó mucho Si no les gustó Pues para eso Que lo pusiesen también en Play ¿No? Que por lo menos Si ya de por si no les gustó O sea, que va a ser una porquería O por lo menos que consiguiese más beneficio Ponerlo en la otra compañía Sí, pero más faena Más optimización Más tiempo No sé Más optimización También como está... Tampoco que sea parte del cohete Que va Que va Está como... No está ni en... Ni es beta Así que... Pero bueno Invítame... Eh... Voy Lo que sí me gustan son las habilidades Eso sí Por la negra Es decir, lo poquito que... Nada que he jugado Eh... Crea un escudo Y... Y de... Y a las otras dos, no sé No sé si... Ah... Un lanza como... Un... Un... Hace... Crea como si fuera una cabina de teléfono O si, ¿no? O subir a cosas Sí, creo que sí Que te pones tú encima O sea, te pasas tú por dentro O... Y te... Y te sube para arriba ¿Qué? Se está cargando o algo No, no Es que se me había olvidado picar Es que jolín Es que hay que darle listo Y luego hay que... Darle a comenzar, ¿sabes? Claro y si dijese que ya ponemos los tres listos y ya y ya empiezas con el directo vale lo digo porque os tenéis que tirar algún peo hidruptos o algo os lo tiráis pero bajito porfa un día y yo empezo a hacer el directo tío y estoy aquí y como me he comido dos kebabs pues tengo que explicar eso porque he comido afuera digo mira esto y me trae esto más vale vale ay que me he equivocado y pues ya pues ya le he mordido y me trae el otro el mío y digo pues mira como los dos no sé o sea la culpa no la tienes tú pero nada era el abuelo de atrás pero más que gase tengo ganas de no no pues va bien de para tener ganas es buena señal ahora que no está mirando bueno venga vamos a empezar las nuevas misiones vale a ver caerá como el rayo que asco caerá más clean vente vente venja aquí arriba si si la próxima vez que el descarado hable ostras me spoilea un poquito imagina que sabes que alguien es un monstruo y quieres que convierta en uno he visto así matando a algunos bosses o algo eso mero es lo que estos sectarios esperan del descarnado no dejaremos que eso vuelva a pasar robamos el equipo de comunicación en la base de los sectarios lo estaban usando para obtener la ubicación del descarnado cuando obtengamos las piezas del barco que decía ana estaremos más cerca de averiguar dónde se oculta a disón seguro que los sectarios intentarán detenernos sin duda javi ya está pero solo son unos matones debiluchos y sé que miro para atrás he mirado al balcón ¿cómo están los máquinas? lo primero yo un momento le voy a mirar le voy a mirar cómo están busca una antena en el buque no sé quién usted las preguina al agua eh bien bribón encontremos el barco con el equipo adecuado ¿cómo se marca? luego podremos improvisar algo para localizar al descarnado la próxima vez que abra esa boca que en el... en el... aquí ¿y cómo llegamos hasta ahí? por aquí ¿no? me he puesto esto en rendimiento y en ultra pero es otra diferencia ¿no? hay alto chicas que es atrás ¿no? de... de consola esto no, no, me refiero... la calidad no, la verdad es que era alto ¿eh? a lo mejor un... un poquillo así... como un filtro pequeñito pero... pero apenas ¿eh? me refiero a ver? pero ¿qué quieres que te diga? no noto apenas la diferencia ¿eh? de rendimiento Hombre, ahora a mi el juego me va bastante bien A ver Ah, y estos Bichos Se matan con la luz esa Si, si D-L-A-A ¿Eso que es? Es otro tipo de De escala A ver, pruébalo Si quieres Ostras Mira, logro Destruye un Escupidor de bruma mortífera ¿Cómo la...? ¿Con esto qué hace Luz pulsada de estas? Ah, vale, otro violeta ¿Cuándo va? Ah, y esto Esto es para subir La definitiva, ¿eh? Si Abuelo de pajarolito Es un cuervo Pero no te puede convertir, ¿no? Puedo ayudarse conmigo Espérate, Jairo, no lo mates Hoy lo voy a decir Ocho veces A ver ¿Es un pájaro o un cuervo? ¿Cómo se llama ese arma, Jairo? Es un gorrión Eh... Medusa U, V Barra Ciento dos B Bueno, medusa Tiene que tener Eso Yo que me muero Pero a ver Eso ¿Cómo se rompe? Javi, aquí Vas corriendo Y cuando la has convertido en piedra Vas corriendo Y le pegas Ya está Bueno, que le conviertas en piedra Javi, Javi Neutrón Pégale, pégale Pégale, pégale No, no Que se tiene que ir, ¿eh? Lo rojo A ver Esto es fácil ¿Cómo hacer así? Y esperar a que se vaya No, tío No puedes parar esto ahora Ya está Es que no tiene más misterio Gracias ¿Te han dado el logro, Oveja? Sí Esto te ayudará Bueno, la próxima que lo haga el Javi Aquí hay más Hay que ver Dónde está el bicho ese Mira ahí Ahora ves y dale Mira, sí Destruye un estúpido De bruma Ah, un botiquete o... Ahí ves Uy, Benja ¿Puedes tirar el teleport? Sí, de verdad Y ya... Salto adelante ¿Cómo funciona eso? ¿Dónde vas eso? ¿Dónde vas? Joder Pero si lo tiro para allá O sea, a lo mejor es el límite Y no se puede Habrá que rodear todo Seguramente Ahí Pues seguro A ver Estamos yendo bien Sí Por aquí se puede Un Freakplex Madre Espera, 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 ahí, ¿dónde lo tengo, tío? Espera, espera, ¿eh? Bueno, enviado al robot. Ya no he chupasangres, por ahora, si uno de nosotros muere, el resto lo pasa. Ah, claro. No hará falta nada, si está todo esto hecho mal. O sea, el agua... ¿Podría haber un modo de ir hasta el faro por este acantilado? Afuera. Vení, vení. Ay, a ver, otra vez. Hay una. ¿Hola? Hola. ¿Qué pasa? Hola, gada. Buen día. Me echó en The Kirby. Eh, un mando de la Play, ¿no? ¿Cómo? Play, esos de la Sega Mega Drive, por lo menos. Algunas personas creían, otras no. Al marcharse todas... Un altavoz, ¿no? Como esto, que era tu... Ahora no te muevas. Hombre. Para escuchar flex muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y... 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 Tocadas de puerta. No. ¡Jacob! No. ¡Jacob! ¡No! ¡Jacob! ¡No! ¡Halco! Pero, ¿por qué estamos aquí dentro? Es que no lo entiendo. Aquí hay un escalero. Vamos a subir. Y sé lo que necesitas, y soy el único que puede tener... Mira, hemos llegado a mi casa. Mira aquí. Hay una... Una caja de seguridad grande. ¿Tienes? Ahora ya ha abierto. ¿Sí? ¿De verdad es que sí? Mira, ¿por qué eres Batman? Si no, ahora es que... Tilda. Dice que se lo pasó muy bien, el que pone la voz al Batman. ¿Ah, sí? Porque se lo pasó muy bien grabando las voces, no sé qué. ¿Habéis venido ahí, habéis abierto esto? Pero... He abierto una caja fuerte de estas. Pues... ¿Ves todo lo que ve el pájaro o qué? Acá, donde estoy yo. ¿Alguna vez te mareas, como si fueras a vomitar? Uri. No te... Ah, vale, ahí abajo. ¿Pero cómo has bajado hasta ahí? Entrando en la cueva esa, que te has dicho... Hola, buenas. A ver. 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 No, 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 no. No, no. No creo que no es. Hola. Mira, páramo Vale ¿Sí? ¿Lo has cogido, Javi? Mira, picad, picad a las armas O sea, al menos armas y picad a LX encima de un arma Uh, aspecto Staka Ah, mira, sí Tengo ¿Pero no me das que cambiar la bola o qué? ¿Pasa? No sé, no entiendo Javi, ¿vas a venir o...? Sí, sí, yo también estoy looteando aquí arriba A ver Ah, y por cierto Virmos otros Al faro Esto no es que te mejore la vida Es que es como el Borderlands Estos botes de sangre Son como los escudos ¿Os acordáis, no? Que... 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 En el Borderlands No... Es como... Es como... Que son como equip... Equipables ¿Ves? Arrebat del todo Antes de ya de salir Hay una caja... Blanca La... Ésa la he abierto yo Bueno Y la... Eh... Tienes que bajar las escaleras esas... Metal... Metálicas Sí Mierda Engánchate Engánchate Y... bueno, y seguir corriendo Estando por ahí Aquí sí que va bien el juego, ¿eh? Sí, ahora me va bien. Un verdugo. Me lo voy a poner en 90. ¿Ya lo has abierto, Javi? Sí. ¿Lo habéis subido arriba de todo? Sí. Sí, sí. ¿Qué hay? Una caja abierta, una caja blanca. Queda abierto el Javi. Uy, pet, sierra. Otro... A mí me ha dado un arma de esta de rifle. Otro. Pero de estos esqueletos también. Mira, Javi. Mira. ¿Te agrada? Sí. Qué rara. Bueno, venga. Venga. Venga, no tengo más para caídas. Venga, no tengo más para caídas. Venga, no tengo más para caídas. Algo hace, ¿eh? Ah, vale. No puedo avanzar de aquí. Venga, no tengo más para caídas. Se mueve tan rápido que no me da tiempo. Si se ha tirado la maría ¿Qué eso es? Los chingamos, brujón Ahora no te muevas Joder Padam, pam, padam Padam, pam, padam Padam, pam, pam En ese barco estará lo que buscamos Antenas y un analizador de espectro Eh, se tuza Eso, estás brutal ¿What? ¿Se desmayó? Si, si, si Le diste la pezuña a izquierda He estado investigando y sé que es un... Voy a piro Vale, ya te congolecío En el blanco Eso, estás brutal Eso, y eso Cuando disparas con mando tienes auto apuntado Eh, si Algo hay, si Se nota No ve, si Porque es como que Sobre todo con el francotirador Intento apuntar en la cabeza Y es como que Va automáticamente al cuerpo ¿Cómo vais entrado? Y luego ya se me hace mucho más fácil darle en la cabeza Oye, cuidado Los convierte en piedra también Si Y no, si Si su habilidad también Que hay munición Vamos a dejar que baje la adrenalina ¿De acuerdo? Vamos a curar 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 Vampiros en la zona Atención todos ¡Déjame, baja! ¡Déjame, baja! ¡Déjame, baja! ha sido macho es por mi habilidad tengo como auto puntado directamente a la cabeza y esas cosas oye y ahora hay que ir al faro no puedo ofender a nadie pero me gusta que no puedo ofender a nadie pero me esta gustando no se me gusta que no se 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 No quiero saberlo. Podremos localizarlo. No apagues el equipo. ¿Entendido? ¿Ana? ¡Mierda! Eso tiene mala mitad. Derrota al atronador. ¡Basta! ¿Ya podías dejar de molestarme sin más, verdad? ¡Carajo! ¡Eh, qué pita! ¡Me está matando! ¡Llega el verano! ¡Él es mi cúmulo! ¡Mi castillo! ¡Tú te lo has buscado! ¡Aquí! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡He puesto aquí esto, eh! ¡Colines! ¡No tengo ostacas, tío! ¡Para el arma este! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! que ahora no te muevas. Moveros manos, nos lo ha dado a los tres. Especial de Clash. Le ha mandado una pistola legendaria. A mí un fusil, creo. Ah, pistola. Mira, aumento de vida. Se llama la pistola Tiki-Taka. Amigo... callado de pastor. Está guapa. El atonador. Joder, no sé qué ha sido eso, pero creo que tenemos lo que queríamos. Nos vemos en el parque de bomberos. Muy bien jugado, chicos. Igualmente, igualmente. Y bueno, chicos. Con esto despedimos. Es que ha sido, tío. Terminales salir eso. Ha sido una temporada... que nos ha costado mucho conseguir. Me quedan dos misiones. No. Cuando éramos niños, el abuelo nos contaba historias de terror del Coco. Un monstruo que venía en la noche a robar niños. Es más chiquitos que esperaban que los mantuviera a salvo en la noche. Les encantaba un poco y... Se quedaban dormidos luego luego. Justamente salió una mansión. Ya, ya. A lo mejor es porque eres tonto. Es hora de ver quién nos abre la puerta. Veamos qué hay del otro lado. ¡Aparte, hijo de puta! Javi... A brotas no, ¿eh? A ver... Está un poco lejos, ¿eh? Como seas sudamericano... Te meto, perma. Mira, se puede viajar al refugio de Sedgwick. Sedgwick... Ah, bueno. Con los nervios, ¿no? De seguir piéndola. Eh, todo piola. ¡Qué bendición! ¿Cómo hemos llegado tan rápido hasta allí? Eh, eh... Viaje rápido. Viaje rápido, venja. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Tú puedes abrir esto? No me dejes agafar. No, barricada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ciudad alcalde. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues acá solamente. Que no. El hacker. No nos separemos. Somos más fuertes como equipo. Un vampiro aquí, eh. Espera, espera. No me molestes, cabrón. No me molestes, cabrón. Acabó la tormenta. Sigamos. Gracias. Esto te ayudará. Muy útil. Ya has estado allí. En la casa. Ese que ha dicho por aquí es de voz de lanza. Es el mismo actor de voz. De los locos. Siempre hace como de enemigos. No me molestes. No me molestes. Qué guapo, tío. Aún cagué. Estén ahí arriba. Dios santo. Ni bien, una mansión. De unas cuantas posibles entradas. Lo echamos a suertes. No me molestes. 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 No, no. No me molestes. No me molestes. No le molestes. No, no, has matado al que ha sacado un rayo Como un francotirador digamos No sé por qué me recuerda a Hello Neighbor No sé por qué me recuerda a la hora de hacer No sé por qué me dices No sé por qué me dices No sé por qué me dices Oh, no sé por qué me dices Wow, está brutal Tengo la ulti, cuando pase otra vez, acercamos a mi, ¿vale? Qué cosas, eh? Un muñeco, cuchillado Pero mejoras, ¿no? Sí, aquí, mira, mira ¿Qué has pasado? Está aquí, por donde la chimenea Por aquí Ah, vale Ah, pero no, no, es peor Coge la muñeca, esa cuchilla ¿Dónde está? Sí, hay que estar aquí No sé, nada, a ver Mira, Javi, un analizador ese, ¿cómo se llame? Ahí, ahí Si le matas, te cuenta Quítame Deja que le baje la... Acabo de ver a uno de esos monstruos Vale Bueno, son logros de 10, pero oye Mejor que nada Un monstruo o menos del que ocuparse Mmm, ya Y mira, hay un pelo aquí, ¿no? Todo esto que es Uh, muñeca Acostumbro a trabajar solo, pero... Nos irá mejor si permanecemos juntos Yo no lo veo Ah, pues entonces igual no tiene que coger una persona No Porque luego, porque cuando tú has dicho antes, yo no lo he visto Ya Ya Vale, a ver ¿Dónde vamos a subir arriba? Mira, voy a abrir... Tengo ganzúa, ¿eh? Hola Hola Mira, mechón de Grace Llave de la habitación de Amelia Se me hace que un genio obsesivo como Addison Habría dejado un rastro Quería que el mundo fuera mi familia Mira Aquí Está la habitación de Amelia No sé, pero estas cosas están chulas, tío El vampiro acaba de alimentarse Se mancharán si no los ayudan Puedo negarme ¡Salto adelante! Mira, aquí, aquí, Javi Está aquí el cuarto Sí A ver si el Benjamín viene ¡Olé! ¿Hay gente ahí? No, que me he roto la pierna Vale, a ver Ah Oh mira, estamos en la planta de arriba Ah, vale Aquí, aquí el mechón, aquí el mechón, Benjamín ¿Tú ves algo aquí en el...? Sí Sí, sí, sí ¿Ya has cogido? Ya está, ya está Ah, vale Pero Javier no ha visto esa habitación Esta es la habitación de la niña ¿Qué pasa? Ah, mira, colocar muñeca Ah Muñeca, falta Nos falta una muñeca ¿Qué onda con la casa de muñecas? Esta No hay muñecas ¿No? Qué raro Yo he puesto una Yo también Pero nos tiene que faltar una Tiene que faltar una Tiene que faltar una Tiene que faltar una Mira, llave del ático Nos hace falta Pero es que he cogido una antes ¿Y yo otra? Pues ya está Pero no me deja ponerla Es como si no tuviera nada Sí, pero a lo mejor es porque nos cuenta todo, ¿sabes? Sí Por haberlo puesto ya nosotros dos Pues vamos a buscarla No sé ¿Has visto la habitación esa, Jero? Si vamos aquí No Uy ¿Un taser? Ah, ya La ayuda va en camino Estás brutal Se tienen que esforzar un poco más Mira, llave del ático Ah, mira, pues aquí Aquí Me debes una Igual está aquí la otra muñeca, eh No. No deberían quedar más No, porque ya lo he leído, ¿eh? Mira, aquí hay un cofre de estos Vale, pues en teoría ya está En teoría ya... Podemos poner la muñeca Podemos poner la muñeca Ah, pero lo has encontrado Sí Ah, pero lo has encontrado Sí Hola Como te ha de, te ha de Qué susto, tío ¡Hola! ¿Qué? Hay uno aquí ¿Dónde está, tío? Qué graciao Ahora no te mueves Ahora no te mueves No te mueves Ah, es verdad que es aquí ¿No? Sí A ver que venga el Xavi Ah, bueno, albeja Mira que cierro Vamos a verlo Vamos a verlo Esto Esto... No puede ser real Por lo pronto No huele tan mal ¿Dónde estoy? La casa ya no está patas arriba No, no te comí a hablar No, no, no hice nada Reconseguido a él Había un vampire arriba Ahí está Allí Se da heli, supongo Hola Cuidado Cuidado, cuidado ¿Destruye a un Débora Pecados por primera vez? ¿O lo han dado? No, no No Puedo ayudarte con eso Ostras No quiero que salgas de casa hoy Necesito que estés aquí Pero, dijiste, después de la mariposa Bueno, Amelia Ya sabes cómo te pones por gastar Pazarraco Quiero ver a mis amigos No quiero que se olviden de mí Me parezco, ¿vale? Si te portas bien Mañana puedes verlos Eso me dijiste ayer Qué estrictos ¿Para qué la tenía tan encerrada? Recuerda una cosa pasada ¿Un recuerdo? ¿Del Doctor Addison? A mí también me gustaría ¿Cómo voy a perder el pecado? Y sin embargo Mantenerse Aquí hay otro Son de malo pecados Mata a los mujeres si quieres Vale Dios mío, ¿quién viene bestigo, tío? Con dos puñetazos Creo que hay otro carga Con dos puñetazos creo que hay otro carga Ah mira, ahí arriba no está ahí otro más Dale, dale tres, no sé caso ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí arriba Es que hay dos Justamente arriba no está ahí uno Eso igual tendrá que... Tenemos que salir fuera, ¿no? No, aquí No, aquí Aquí, aquí Voy, voy Una especie de alucinación inducida Un vínculo psíquico Vale, de teorías ¿Cómo ves eso? Ah, vale Deje... bueno ¿Era eso? Aquí, aquí Salen algo raros En el escáner del vídeo Destruye a un devorapecados por primera vez Amelia... Es la hora de la mariposa No... No, no quiero Pero... Ya no quiero hacerlo más ¿Era qué? Se ha quedado... Era voz de Mercy, ¿no? Sí... Ya sabes que eres muy importante ¿No quieres ponerte bien? ¿No quieres que yo me ponga bien? Sí... Y apareció... Un indio No parece que estuviera mejorando ¿Cómo obligas a alguien a guardar tus malos recuerdos? Amelia... Es la hora de la mariposa ¡No! ¡No, no quiero! ¡Ya no quiero hacerlo más! Abuelo de pájaro El otro yo en teoría estaba empezado Y tú eres una niña buena ¡Pero me duele! ¡Qué bueno soy, de verdad! Y me da mucho sueño Esta vez que lo haga el... El Benji Sí, sí ¿No quieres ponerte bien? ¿No quieres que yo me ponga bien? Aquí hay que hacer una miqueta de parkour Sí... ¡Ah! En teoría están aquí, ¿no? En teoría están aquí, ¿no? Sip, el medidor de locura está en rojo ¡Ah! Tío, cosas volando por ahí y todo Igual hay que ir ahí No, no, no... ¡Al cielo, tío! Me quedas ciego Hay que quitar el DLSS ¿Por? Porque se ve mal, tío Es que no me gusta como se ve O lo he equilibrado No, no, si lo tengo en calidad O sea, en... De veces en calidad Y lo vi ya mal No me gusta Me devora pecados, ¿eh? Hay uno cerca ¿Qué si me lo marcaste aquí? Tiene que estar por ahí, ¿eh? Puede ser ¿Un hábitat cerrado solo para mariposas? A mí no me parece un amante de la naturaleza Sí, está ahí Está por aquí, Benjamín No sé si es excéntrico o siniestro Ahí Ambos cosas, supongo Ya está, ¿eh? Vale Te he traído un regalo Te has portado muy bien esta semana ¿Ahora no te puedes? ¿Te acuerdas de cuando me enseñaste la mariposa que te gusta? ¿En el invernadero? Pues... La he disecado Toma La que es bonita ¡Aaah! Se convirtió en eso, ¿no? ¡Abelia! ¡Está muerta! ¡La has matado! ¡¿Por qué la has matado?! ¡¿Por qué la has matado?! ¡Lo sé! ¡No es la primera vez que veo esas mierdas! Te he traído un regalo Vamos a coger la llave, ¿no? Sí ¡Esta semana! No, 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 no... ¡Uf! Ya más que este juego parso Me voy a horror de kickbox Hay que ir aquí, ¿eh? Guau... ¡Me pepe ahí! ¡Me pepe ahí! ¡Me pepe ahí! Guardia Civil... Esco del pasado... No me deja... no me deja por algo... A mí tampoco... ¿Tienes caer de esto? No... ¡Ah! Esto... Tengo mucho frío... No siento los brazos... Haz algo útil... Solo un poco más... La maricosa no ha terminado... ¡Papá! Se me cierran los ojos... ¡No! No te duermas Amelia... ¿Amelia? 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 ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Pedas! Y ahí es cuando experimentan... ¿Y todo eso? ¿A su propia hija? Estuvo encerrada toda su vida... Y nadie la ayudó... Y luego eso... ¡Pobrecita! Aguja de la manipula... El colgante de mariposa de Amelia... Aquí guardaba la aguja que usó para matarla... ¡Papá! ¡Ha tenido mucho frío! Esto es lo que puede dañarla... ¡Bien! Solo un poco más... Hay que subir... ¡Aquí! 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 ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡No! Venga, saco de plumas... ¿En serio? No... ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Papá! Hola, no olvides cuidarte tú también. Vale, ahora hay dos más, homenaje a media, ¿eh? Que falta uno. Sí, sí, pero me refiero que hay dos más. Y el descarnado. Vamos a hacer una situación mortal recompensa. Tengo algo que quizá le interese. Mi padre tenía una escopeta. Cuando las cosas se pusieron como están ahora, la guardé en mi maletero. Pero soy incapaz de usarla. No soy violento. Si la encuentra, puede quedársela. ¿Qué ha mirado, bobo? ¿Qué ha mirado, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Vale, me tiré en transporte al refugio que tenemos. No. No. ¡Gracias! ¿Envidia? ¿Eso que es? Te ayuda a... Bueno, sobre todo a shooters. A fluidez. A fluidez. Oye, porque no el DMS se ha quitado, me vas a cumplir. ¿Entonces, cuál es tu favorito? ¿Favorito? Bueno, tendría que acotar la pregunta. ¿Marino o terrestre? ¿Mamífero o saurio? ¿Ya estás hablando de Bigfoots? Que no los llames Bigfoots. Ah, yo olvida que pregunté. Quitar los marcadores, porque es que hay dos... Yo he marcado a donde tenemos que ir. Por cierto, hemos subido de nivel, ¿no? Sí. Me he subido yo la habilidad. Ahora, cuando tiro el águila... Me parece que mi águila va automáticamente a por los enemigos... ...y les hace como algo de daño. Y ahora, pues... Tirando a la jabalina, tiran cosas los enemigos. Un rompido de mis sueños liados... ¿Qué es esto? Ah, mira. Esto mismo. Vale, pues venga. He puesto que si atacan a Bribon... ...estando activado lo de alerta... ...les electrocuta. A ver... No. TADThere. TADN أن acu skulle dita. TADNED! 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 No está nada mal, pensé que... ¡Chíngatelo, Ted! Muy lindo rabio Menuda paliza les hemos dado Gracias, gracias, gracias Sí, hay una tienda ¡Más vampiros, gente! Abuelo de pájaro Es un cuervo ¡Estás brutal! ¡ mãancol chino! ¿Vale? ¡No! No... ¡Arden! Vale, pues venga Mira, rompe, rompe esto, porfa, venga Y así podemos pasar 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 Vale, ya he visto la misión Ayuda Ayuda Ah, que está muerto Ah, 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 ah Vale, pues volvemos al parque No, 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 no Vale, pues ya he puesto yo eso Todos los que se unen a esos No, 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 no ¿Es la de coche? Sí Ah, entonces sí Hagamos este Una situación mortal Buscar al doctor Que este creo que nos da un logro Venja, tienes que estar aquí con nosotros Para poder ponerla Ya, ya Para comprar munición Vale Buscar al doctor Ah, mira, está aquí Bueno, está en el cementerio Podemos tener que transportarnos Con nuestro Otro refugio Nos estamos separando demasiado Ay, 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 ay Venga En marcha Mata Mata Los dos son Mino menos Buah Bueno Están muertos, tío Es el que mejor me caía Alcance en paz Pero... A ver ¿Es el que ha muerto? O sea, ¿el que hemos matado? Es el que ha matado Al... A este A este Un loco Pues nada Muy rápido Va a ver Que descanse en paz Pero vamos Que tampoco Veo bien Es dejarlo ahí Pobrecillo Mejor a lo entierran En la historia Volvamos Bueno El descarnado ¿Cuál pongo? El descarnado O homenaje a Amelia Porque es que los dos me llaman muchísimo El descarnado El descarnado Así viene el Benjamín Un poco La familia Lo es todo Eso es lo que decía mi abuelita Por eso me cuesta tanto entender a alguien como Addison No... Me crié con padres perfectos Mami y papi siempre discutían antes de que naciera Había un chingo de platos rotos y portazos Al menos más que ahora Dicen que gracias a mí se dieron cuenta de lo que de verdad importa Y les importó tanto que se sacrificaron por nosotros Tanto como para darnos algo mejor que lo que ellos tuvieron Addison no hizo eso Arrastró a su hija a las sombras de sus propios miedos y su egoísmo ¿Para qué? Tenía acceso a información, laboratorios y tecnología Que podrían haber cambiado la vida de muchos en todo el mundo Pero decidió Convertirse en un monstruo Y creó a más como él Que gracia Eso se acaba ahora Me gusta mucho el personaje de esta... Bueno, de esta muñeca Sí No, y menos mal que estás castellano Menos mal que Bethesda suele doblar Porque habla... Está guay porque habla de sus padres y tal, ¿sabes? El mío habla de... De la sinvergüenza que era el padre de la niña La mía habla de que, claro, de que sus padres Bueno, tuvieron muchas discusiones y tal Pero que aún así cuando ella nació Supieron de que era lo más importante Entonces se centraron en ella Desde ahí que dice mi muñeca que no entiende como el padre O sea, como este hombre ha hecho eso a su hija Y el del Javi, como es gótico, pues pasa de toco No, no es un pájaro, es una paloma ¿Pero te puede poseer? No Sinceramente, no me entiendes nada Ah, está bien eso Paso humbroso ¡Qué tecnología tan avanzada! ¡Salud! Bueno, venga Pues estoy sin idea de SS y nos da bastante bien al juego Estoy haciendo directo y todo ¡Sí! ¿Qué? ¿Vamos a parar metido a algunas personas que quizás tira un Warwick? No, va por ratos, va por trozos Es que ya está Pero es que antes ahí era infumable Sí, ahí era cortante Según la zona, si hay más luz, no sé ¡Levántate y ve por ellos, Remy! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¿Puedes poner el teletransportador? ¡No, no! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Acá! ¡Arriba! Para poder pasar ¡En marcha! ¡Yo soy mierda, mami! ¡Yo soy mierda, mami! ¡Madre! Lo siento mucho por ser... ¡Gracias! Vale Vale No Es que, el mío siendo indio, por poder haber... ¡Habéis puesto! ¡Jambuga, jambuga! ¡Jambuga! ¡Jambuga! Es un cuervo ¡Jambuga! 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 ¡Pero de Pain! Lo de Cervo, lo dice el robot, ¿no? ¡Si! Es que yo decía yo... ¿Quién es ese que te desahogo? ¿Hola? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! Por aquí, por aquí... ¡Ah, vale! Hay una casa ahí... ¿Sabes la que hemos estado ahora? Con varias... Si... El trance de sangre desaparece... ¡Eso! ¡Hay un atronador en la zona! ¡Ah! Hay... Ahora yo, ahora yo... Yo no lo tengo, creo... ¡Eso ha un atronador! ¡Han un atronador aquí! ¡Ey...! No funciona así, ¡gratito! Eso, me ha dolido. ¡Ay, tu monstruo! ¡Venga! ¡Ah, hay un papel! ¿Chupas sangre? Mejor chupas esta. ¿Ahorita esto qué es...? ¿Es un portal? ¿Es un portal, no? Sí. Coloca los cráneos de subjefes en el altar. Buena estancia. Espero que no haya que ir explicando códigos a la vez que... Yo creo que ahora hay que buscarlos por el mundo. Sí, ¿no? Javi ya está buscando por internet, ¿no? Porque haya que hacer las otras misiones y de ahí poner... Seguramente. Pues entonces vamos y ponemos el otro. No puedes viajar rápido desde una puerta... ...de jugador. Ahora no te muevas. Ahora. ¡Vamos, vamos! ¡Venme a tu refal! Hola cielo. Hola cielo. Hola. ¿Qué ha sido eso? La radio... Claro, pero supongo que para hacer... Haremos esta... Ah, pues está activada, eh. Pues a lo mejor hay que matar a... A bichos. Entonces hay que estar por ahí. Sí, mira. Sale ahí como un... Mira. Mira. Solo puedes acce... Uy, mierda. A ver. Solo puedes acceder a su guarida si obtienes 3 cráneos de subjefes vampiros. Completas misiones de refugio y liberas vecindarios para hacerte con cráneos de subjefes. Cuando tengas lo necesario, ve a la guarida del descarnado y derrotalos. Nido de vampiros también. Completas misiones de refugio y liberas vecindarios para hacerte con cráneos de subjefes. O sea, hay que hacer refugios. Vale, pues hagamos este, a ver. Vamos allá, ¿tengau? No lo es ahora, ¿no? Asi? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venítas de restaurar. En teoría, aquí nos falta una misión, me parece, en este refugio. Porque ponía uno de dos. En el mapa ese. Mira, su jefe es vampiro. Sí, su jefe es vampiro. Hace otra misión. Ve a Gideon. Puede ser así. ¿Dónde está Gideon? Este puede seguramente ser el juego más realista de toda la estratosfera terrestre, ¿no? No. Tienes en la cara la luz, o sea, el proyector. Sale. Vale. Derrota al subjefe para conseguir su cráneo. Entonces, ¿dónde está? No sé, pone que hay que ir a Gideon. Pero es que luego buscas el mapa y no suena. ¿Cómo sabes que es en Gideon? ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? No me ha visto. Pero es como que... Vale. A ver, me pone. Has eliminado casi todas las amenazas en esta parte de la ciudad. Ahora destruye al subjefe vampiro para que los habitantes de Redfile puedan recuperar el vecindario. O sea, está por este sitio el vampiro. Por este vecindario. En teoría. Bueno, se ve que se han hecho selfies. Ahora parece que han desaparecido, ¿no? Debe ser trabajadores. No te hace falta algo más por aquí, ¿no? ¡Ey! Puede ser que esté aquí, ¿eh? Abuelo de pájaro. Es un cuerpo. ¡Vamos a ver! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca menos! ¡Nunca más! Y ahora... Vale, que cada uno vaya por ahí investigando. Vale. Vale. Y... Y a ver si con esas... No. No, a lo mejor tendremos que hacer los nidos, los nidos de vampiros. ¿Sabes? Sí. Aquí hay uno. Mira, tiene... ¿Cómo se llama el sitio ese? Gideon, no. Bueno, Garra no me sale. O Gideon, Gideon. ¿Gardon olivosa o algo? A ver... Es que no sé si forma parte del vecindario. Mira. Mira, en el mapa, en cada zona, tú pones el ratón. Arriba a la derecha pone, estado de vecindario, misiones de refugio completada. Uno de dos. Sí. Refugio encontrado. Ah, sí, sí, sí. Pues entonces sí que está en este vecindario, ¿eh? El nido este de los vampiros. Misiones de refugio completadas. Tengo que hacer otro refugio, entonces. ¿Vamos al nido? Sí, sí, vamos al nido, entonces. Porque forma parte del vecindario. ugh! Y me 아닌 eh, te arrastramos, que en verdad jøreijk. Cuidado una vez. Endiatelo. Anyway. Esto ha marcado un enemigo, y te hace... Lo ha marcado un enemigo, ¿eh? Mira. ¿Estáis luchando contra alguien o algo? Ya sea Hay un vampiro de estos Arponera avistada ¿Quién es? Arponera Es que no sé cómo se marca ¿Estás en mando? Sí A la izquierda, a la filtra izquierda Oye, pero esta es zona de... De COVID, ¿no? Pero ahí arriba Hay un tío este de la frente A la izquierda Es verdad Sí, hay otro volante A ver si ya lo tenía, ¿eh? Se logro No, además deje activada Ya, ¿no te parece funcionando? ¿Fágate lo que se ha dicho? Estás sola Spirit? ¡Vale! 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 Espera eso, pero el fútbol... Espera, espera, eh. Espera, espera, espera. Vale. Punto, eh. A ver. Ya. Oy, 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 oy. Llega la ayuda de los malos. Espera, espera. Completo un vecindario por primera vez. Vale, es que he comprado el gane. Dios mio, cuando gano un logro o algo, me va con un lag. 17 puntos. Ya. Claro. Si, la gente se quejaba de eso. Se quejaba. Se quejaba. Ahora... se da todo diferente. Pero nosotros un punto de logro es que se puede... no. A lo mejor significa alguna cosa. Eso me ha dolido. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Has muerto! ¡Ostras! Pues si queréis hacemos los refugios. Pero... ¿Eso que es el nido? No, no hemos hecho el nido. No, no, pero ya hemos matado el subjefe. Hay cerca un vampiro de estos fuertes, eh. De estos que si matáis os da un logro. Un momento de salud. Lo tengo que haber marcado ahí. No nos separemos. Somos más fuertes como equipo. Pero ese que sale como un clan, ¿no? Sí. Ese lo he marcado yo. Quiero los logros. Eh, pero es que no sé si tú ya lo habrás matado, la verdad. Y no sé si yo también. Pero ¿cuál es? Es la... una mujer. Es la... una mujer. Ese que ha sido yo. Todo el momento, pobre el5. Siempre adelante Estamos, ¿eh? Pues... investigando Oye, pensaba que esa era la jefa No, no Pues mira, hacemos los refugios Si quieres hacemos los... Hacemos eso Vale, que también darán logro, seguro Ya va empezando a dar así tironcillos, ¿eh? Por lo menos a mí Hmm, también Pues a mí, ¿no? A lo mejor es porque estamos muy separados, ¿puede ser? Remy, reconozco que me sorprende mucho que hayas leído mis libros Esta isla está hasta la madre de ellos, ¿por qué? Vine por una firma de libros y... Traje mercancía adicional ¿Dónde están hechos nobles? ¿Qué? ¿Pretendes que cada hogar en Redfall tenga un libro, muchacho? Pues que sepas que Nueva Inglaterra Es un hervidero de interés criptozólogo Muchos divinos dijeron que... Dios ¡Joder! ¡Joder! Me he quemado la vida Y como se ha tirado el Javi y yo he ido detrás, no me he hecho daño ¡Joder! Me he partido yo las piernas Creo que esa mujer estaba por aquí, ¿eh? Hace algo útil Pásate 20 veces con Dalgred, bueno... Muy bueno Estaba por aquí, ¿eh? Pero este no es un cuervo común Mira, aquí hay... Restos Puedo ayudarte con eso Bueno, podemos hacer refugiar, ¿no? No Aquí hay... Sí ¿Dónde has marcado tú? No Sí Ojo, la vía no llega Muy bien Ya Ah, pues ya habéis pasado Sí, pero por el... No, por la barra ¡Anda, Hasbro! Tira, 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 tira Refugio, todo recto Sí, entonces eso está hecho con el motor Lo en real jane 4, esperemos Sí, me parece ¿Qué es esa cosa? ¿Nos ojos? ¿Qué tal descansar? Bien Bien Gracias Eso me cierra ¡Qué mierda! ¿Qué mierda de armas tengo? Es que... 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 Cuidado Necesita electricidad ¡Olé! ¡Olé! Sí, voy... A cualquier enemigo A cualquier enemigo Que haya cerca ¿Nos va? Sí, sí ¿Pero qué hay que hacer ahora? Pues ahora... Pues ahora... Ehm... 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 Tenemos que registrar una fuente Y eliminarla junto a... Y eliminarla junto a... Y eliminarla junto a... Cualquier... Enemigo que haya cerca a cual vamos primero... Es que no sé... A cual vamos primero, es que no sé... ¿Cada una vaya a una? O... No, no vamos a una de todos... A esta voy a ir yo... A costumbro a trabajar solo pero... pero... No sé... Mira, están en el terrado, eh. En el techo. Si no me obedecen, la cosa no acabará bien para ellos. Un monstruo menos del que ocuparse. Ese era el último, supongo. Siempre hay más. No sé, que igual disparando igual se rompía ya. No, porque tienes como que calibrarla. Ah, que hay que calibrarla. Sí, alguien. Ahí arriba hay dos. Desactiva un cable de detonación usando un kit recableado. No, no, no. Madre mía. Está mi robot muerto, tío. Eso fue una mierda. Gracias. Ya. Eso, estás brutal. Dame un diagnóstico. ¿Te sientes bien? Mucho mejor. Desactiva el origen de la genia. No sé, se ha demarcado el rojo. Es que como tengamos que ir para allá. Me sale aquí. Me he demarcado. Ahora tenemos que ir a romper, o sea, a matar a los que estaban creando la señalesa. Porque los vampiros lo usaban para atraer a los humanos. Mira. Mira. ¡No! No hay mucho gusto. Porque un combate nos ha creado unvadient. Me élguno así. No hay ningúnеры para entregar más que te han ag관ado. Con todos. ¡Eso es lo que yo he pillado! ¿Black? No veo. Ya. No, esto no. No. Somos totalmente distintos. No podríamos ser más diferentes. Vale, eso aquí, eh. Está bien, gente. Está bien. Me voy a clavar. Está bien. Gracias. Buen tiro. No. ¡Sústate! No. Solo una. ¡Me siento felicidad ya! No es nada. ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! No te muevas. Gracias. Espera, que nos curamos entre Benjamín y yo. Muchas gracias Y no te revivo Javi Pocabez Igual este sirve tambien Vea ahi hay un... No explota eso A ver bajemos abajo, bajemos abajo mejor Thanos Ella aparece alla arriba Intentad no reaventarlo Que nos metemos una espacada A ver si lo tengo No se puede 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 Vale hombre Creo que lo creas mucho Es que creo que este da un logro ya directamente Osea Cuando ya lo matas por primera vez Da igual lo que hagas Uy Respuesta desmesurada Osea Han dado un arma que se llama teta no? Mira A ver Ya velo Ya ve en hace cuanto Ya ve en hace que Ya ve en hace cuanto Aunque no se puede Perfectamente Vale, entonces ahora me dejará, no? Vale, esto también que me lo pongo A mi no me deja personalizarla, no se si porque es única, o es legendaria, o sea. No se. Hola bribón. La ha saludado. Ahí tenemos alguna misión. Coloca los cráneos de su... Pero no hemos hecho una misión. Ya, por eso. Bueno, que al igual si, eh. A esto a veces va como a la de la gana. Hay que reagruparse. En marcha. Mira, abrir puerta con gazúa. Que derrecableado. Mira, más armas. Vivo... Enjollado. Yo creo que ya está esto, eh. Si. Si, si. Hasta me ha salido como completado, eh. Vale, y ahora para encontrar al boss ese, ¿qué? Ahora habrá que ir al refugio y activarlo. Claro. O sea, vamos, ¿no? Si. Pandorra, aquí. ¡Hala! ¡Que Pandorra! Tenía muchas ganas de ir al festival. Se me ha fijado que no es que hagan todos ahora igual. Ve a Comisario Gold. Vale, esta visión que he puesto es esa, eh. Si, si. Ya te voy a quitar el mío. Pero... Pero es el subjefe. El subjefe. Eh... Hay que hablar con uno. Pero sí, sí. Es de la misión esa, del subjefe. Ya tengo que llevarlo. Ya está saliendo el sol. Lo que queda de él. La aduana. Para de la de la de la de la... ¡Hola! Oh, boli. Madre mía. A la costa. Dios mío de mi vida. Vale. ¿Qué pasa Jairo? ¿Qué pasa Jairo? ¿Pero? No sé A ti también te veo acá yéndote Si necesitas algo, cógelo sin problema Ahora ¿Vamos? Venga Pulir el hobby, que rápido he ido para allá Como que llevan todos a por ti, ¿no? Un poquito Es que veo los iconos yendo para allá Tenemos que hacerlo con sigilo o algo Pero tenemos que ir juntos Y ir atacando a los A los que nos encontremos, ¿sabes? De uno en uno Mira, por aquí están las escaleras Esto es un galeón, ¿no? No puedes Sí Mira, cráneo Ganaste la confianza de Bidder por completo También a vosotros Sí ¿El qué? Ganaste la confianza de Bidder Ah, no, el logro no Ok, a lo mejor tendría algún significado A ver, al igual no llega el móvil En teoría No Deberíamos permanecer juntos Pues ya está Este refugio ya está hecho Sí Tenemos dos ya, ¿no? Sí Suelta uno Yo hago un caño más Hacemos la misión esa Y yo me voy ya, ¿vale? Sí, yo igual Pues venga, hacemos este, ¿no? El de abajo del todo Bueno, el de arriba A la derecha Creo que es, a ver Amanecer por entre dos O algo así No, es ya O la nueva ¿Has visto la de Peter Pan? ¿Y la han puesto? Sí En el Disney Plus ¿Y qué? ¿Qué tal? Mal Pues bien No, no No gusta ¿Por qué? Porque es que Cuando ves la primera de todas Venja y ya ¿La del niño? Sí ¿O la de dibujos? No, no, la del niño Ahí ya dices Bueno, también la de Robbie Williams También La de Hook También Chula Lo único que me ha gustado De esa película Fue Las canciones Bueno, las canciones Sí Y luego que me gustó Que también Pusiesen a un chaval Con síndrome de Down No, sí, sí Sí, es serio Ya, ya Listo Luego ya Que la campaña sea negra Pues sinceramente No me gusta Y luego el Peter Pan Que todavía no pasa El Peter Pan Que la campaña ¿No? No 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 Dios Que pasada ¿Estamos yendo a la otra? Sí Sí, sí Mira Mira Bravo ¿Esto qué? Hay un vampiro Venga Pajarraco Para Disney Escuchará el El directo Cerrará el canal Y dirá ¿Cómo? Y ahora La parte 2 Peter Pan Y la leyenda de Windy Con Peter Pan chino Y No sé Solo un recuño Esto está un poco Ah, mira Aquí Mira Un Ren Está eso ahí Ganate la confianza de The Windy Ganate la confianza de The Windy Por completo Y yo he conseguido la Pero la de Remy No he conseguido ninguna Es que no No sé Jairo, tío Acabo de entrar Yo te veo ahí Mirando en la pared Es el CD Encontrar el Wii No, el Wii Sí, sí Verdad, eh Buena nota A lo mejor también por eso Que sea de De Premier Xbox Este juego Gríficamente Pero A lo mejor hace falta El SSD De la serie Sí Verdad Si jugáis a los juegos de Arkane Siempre tiene el mismo tipo de gráficos Así como No hay uno ahí, eh Yo sé Yo sé Basa más en el sigilo Y el faro A mí el desonador El desonador de todos Me gusta ¿Qué? ¿El agua? Sí, sí Se le ve como muy feo Que no es agua Que es práctico Es pegamento ya Seco ahí Adiós, dolor de cabeza Ni me he enterado De para qué edad Este juego No sé Para 16 Para 18 Para 18 Hombre Dicen muchas palabrotas Esto como mínimo Hasta los 28 35 Ninguno podríamos Nada Así que eso esperamos No hay quien te pare No hay quien me pare Madre mía Yo siempre me entiendo Que hubiese que no haber jugado A juegos de 18 años Madre mía No hubiese jugado ninguno Claro La mitad de mis juegos que tengo yo O más de la mitad No podía haber hecho No, no, no Me va a ser Minecraft Ya está Bueno, y el Maika Que se va a dar 7 años Años Pero Estás brutal En su momento Creo que tampoco podía O sea, que Ya, ya, ya Bueno, y que no te preocupes O sea, es que Que da igual si tiene No me molestes, cabrón Ahora no lo sé Pero antes de ir A un niño Vendría que tenía Y ahora supongo que también O sea, no habrá cambiado O depende del dueño Que bujazo de arma A ti No, no, no Estás brutal Estás brutal Oh my god Estás brutal Ah, ves Te decía yo Si esto es gasolina Esto no es orina de vampiro Orina de eso Orina de vampiro No, si tu disparas y se enciende Ah, osea que esta todo aquí A ver aquí Me vas destruido pero la animación va a faltar Es verdad, es verdad A ver, me da un poco de pena, no se No se, como que han... Cuidado, cuidado eh Tuvo, yo me voy Vamos a curarte Como este juego ¿Cuál? Que dice el tío este del refugio Que hay un montón de mierdas para coger Digo, si, como este juego Si ¿Eso esta muerto? Estas en el campamento Si 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 Estamos al lado de Dembélé Espérate que me estai muriendo Dembélé, por ahí yo No se Es desgracia porque cuando quito y pongo la linterna Se cargan todos estos ratos las texturas Hola Dios Vamos Tenemos la acción Y la lloronas Vale, pues venga Vamos Vamos a ir aquí ¿Cuándo sale? ¿El 4 de mayo? El... ¿Cuál es el de la galaxia sabiente? Mañana Oye, pues si queréis podemos ir a verla Algún día de estos Me tomo ese silencio común Espérate que... Esto es mi marcador Tenemos que seguir el tuyo Como los de Alicante Yo no sé Pues si Ni se No hay un... No hay un logo de desactivarlo No sé No hay un logo de desactivarlo No hay quien me pare No, pero es de esa de la trampa que si la pasas, se activa, ¿sabes? Esa es otra cosa. ¿Y a dónde esto? Vamos al subjefe. Yo no sé si iría allá por aquí. Por ahí. Hombre, pues sí. Me voy a parar tú. ¿Madrid o plomo, huevones? Madrid. Una de las 27 a tus abuelos. ¿Eso quién? En la película esa de... Sale el tío levantando la mano con Franco. Cuando se engancha... No me deja. ¿Puedes tirar el teleportes de aquí? Sí. Es que es agobiante, tío. Aquí hay un poquito. No, a ver, que no te quiero curar. Hola, estoy aquí. Macho, porque estás con nosotros y no... Madre mía. Más de una buena nos ha salvado. En el Mecan Legend, no. Pero... Mecan Legend. Pues sí. Mecan Legend. Aaaaaaah Se abre Al igual que se hubiera tirado del todo el faro Pégate, a ver que pone La visión Coloca los cráneos Vale, este no es Ve a casa de Bill No Ve a Tammy La llorona ¿Cómo no estoy aquí? ¿No será el Fortnite 1? ¿Temporada 1? Va pa Ostras, caía, si Esa temporada ¿Javi? Eh... Dime Encima del faro Ah Es que para mí que es aquí, eh Pues... me voy a tirar, eh Posiblemente no me vaya a partir las piernas Pues... es un poquito complicado ver ahí Bueno, ahora tira al Behami en el telepon He dicho unas palabrotas Ah, unos días Pasaje Pasaje Vaya ¿Estamos aquí ya? Ah No No, que bien me preocupó Dios mío, Dios mío Mírala No 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 Se Uno va Tio Mira, otra Hermano de sangre No lo sé, Javier, la verdad Ah, pero tenemos que ir por nariz a hacer otro sitio ¿Dónde? Ah, no, no, no Eso es... Una secundaria El diablo de Jersey es esa especie de cabra con alas y cola de serpiente, ¿no? No hay chance de que exista ¿Has visto esa imagen del búho sin plumas? Sí, es bien pinche rara, como una gallina espacial Exacto, pero era real, solo que nunca la habías visto Lo único que intento es mostrarle a la gente cosas que nunca he visto Como estos malditos vampiros Y sobrevivir, no olvides esa parte Por favor, no olvides esa parte Vale, pues entonces ahora qué caray hay que hacer Aquí Hay clips on clips, hay que ir Claro No, yo iría a dos días buscando mods Para nada Tenemos munición, kits de recabriado Coge lo que quieras ¿Vamos al refugio? ¿O dónde? Sí, al refugio Cuidado Esa tiene un brazo chungo ¿Vale? Esa tiene un brazo chungo ¡Vamos a que ver estaarle a esa cara Te veo a Benjavi sin el arma puesto Me imagino Seguro Pues yo creo que Jairo Si te gusta este juego, el Dishonored 2 Son de esta gente No se, me gusta Chau, tenemos que pasar otra vez por aquí Si Ahí si No se por qué, pero Tengo un poco de asco al juego, manía ¿Este? No, al Forest No se por qué Al 2 Al 1 Al 1 Al 1 Al 2 Porque no es raro, no se No te pensabas que iba a ser diferente, no? Si, no se, más completo No se A ver, estaba en alfa, pero Chico Ya, pero es que Básicamente igual que el mundo es Tengo algo de electricidad para ti, Bribón Lo bueno que tiene es que podemos jugar con el Jairo Y hasta que eso no pase, no va a seguir siendo malo No se, no se, no se, no se, no se No se, no se, no se ¿Dónde has tirado tú el teléfono? Está en el mismo sitio Ya, ya Joder Apunto para arriba y se queda ahí abajo Ay, sí, mira Vale, modo de foto Ostras Una mariposa Charly Ahora, usa el gesto No, no, no Vaya El audio de De tocar la puerta Ah, sí Uy, su padre Qué asurdo Y mira Hace un 9 Para mí, para mí aquí van a meter caña, eh Voy a recargar todas las armas Espérate, espérate Nos van a decir esto, ¿no Jairo? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es yo Sí, ¿no? Nos van a decir de todo menos eso Nos van a decir Venga, matad a las máquinas Matad a las máquinas Mira, cuidado Un niño Eh, mira ¿Quién? Gracias Uy, no Es que estos Vampiros O sea, es que tú ves esta imagen Y es vampiros Unluck Una casa de muñecas Es asqueroso Y siniestro Y terrible Yo tengo miedo Uy Tianito Ese ha sido Jairo Exacto Tienes ¡Ladio! 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 Es la hora de la mariposa Pincha todo el poder. A través de la puerta física. Ahí, ahí. ¿Qué es eso? El bicho ese azul. ¿Quieres enviar arriba? Es un cuervo. Está como en un nido o algo. ¿Qué? Hay como una grabación. Ey, hola. Ah, bueno. Bueno, sí. Es lo del cine, cuando se transforma. El padre. Sí. Aquí hay otro más. Ahí es cuando se la rompe. Uy, mira. Ya se puede subir aquí, eh. Ya se puede subir. No. Ya se puede subir aquí. No, no. No, no. No. Ah, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. a esto se les mata con el láser S uy 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 te curan no silencio por favor déjame ocuparme de ti no es unible cuidado no oh no ayúdé 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 ah 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 Te matan cuando los revientas, tío. Hay que matarlo, ¿eh? Gracias. ¡Farlopa! 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 ¡Pensan el resumen! ¡Que pasa?, ¡que pasa! ¡Es su culpa por ya! Me revisten. Odeja. ¡Matamoglo juntos! ¡Los pueden ver! No puedo morir, ¡no podréis! ¡No podréis! Destruye al descarnado. Menos mal. Ahora es el niño a descansar en vaso. Coge el vestigio. ¿Ha cogido algo arriba? Cuidado. ¡Eso! ¡Estás brutal! Mira, cráneo de... Aguja de mariposa. Vestigia de deidad. ¡Vampírica! Sí, es una habilidad. Regenerar un 5%. Bueno, sí, mejoras. El escudo y lo que sería la... ¿Has pasado? Me voy al parque de... Este... Nos vamos, ¿no? Venga, ¡vámonos! Un año más de cocción. Sí. Sí, sí, sí. Escucha la transmisión de radio... De la eleveca de Richeo. No sé si salió abajo. ¿El muñeco del Javi sí mueve las piernas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es arriba, ¿eh? Ahora. Oye, ven a oír esto. Cuando acabaste con el desgarnado, algunas radios empezaron a funcionar otra vez. Sí. Aquí Rebeca Mitchell, de los guardacostas estadounidenses. Completa todas las visiones principales en Red Falcomos. Tenemos una posición certificada en el centro marítimo de Sebelio. Pero... Venguda mierda, ahí montada. Vale, faltaría las otras partes. La reverenda del guardia que se ha visitado uno de los vampiros principales. Me alegro. Todavía quedan más por ahí. Tienes que ir a ayudarlos también. Y Rebeca dice que tienen un enfermero. Sin el Dr. Hunt, Ana podría tener problemas. Sí, la reverenda dice que debería ir allí. Si lo consigues, avísanos cuando esté todo despejado para que Joe y yo vayamos. Sí. Cuidare bien de Ana. Te estamos esperando. Tenemos ganas. Terrence... No sé por qué lo has hecho. Quiero entenderlo, pero... Rezaré por ti. El 17. Significado. Elector definicionado de la nueva energía. Significado. Asociado con la inmortalidad. Con la aperturidad de una vida que no existe. Otra. Ve a Sebelio. Aviso. No podrás regresar a Red Falcomos. Pero claro, pero es que aún nos falta el homenaje a Amelia. No, pues lo hacemos mañana ya. Vale. No, está interesante. Sí, está guay. Yo pensaba de que ya íbamos a terminar esto y ya íbamos a acabar el juego. No, que guay. Que sí, que claro, te pones a pensar y dices, a ver, es imposible, ¿no? No, pero... El juego en teoría dura entre 18 y 20 horas. Siendo en nosotros, 30. Mmm. Hola, puntos de habilidad. Tengo tres, tío. Tengo cuatro. No. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos de mentes. Cada cosa tan indicional. A los vampiros. Ah. Está bien. ¿Dónde hay para comprar armas y eso? ¿Hay aquí? Se llama la cumbia del Xilin primo de 1, 2, 3, 4, 8, 9 Abajo Te viste super buggeo Javier La van a decir ropa no? No, no armas, armas Porque es que yo las mia no se donde hay Osea no se si ya Solo una shit Y ya no la veo No, 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 no Bueno, pues para estar perdidos están todos contentos, eh Hombre Están dando a nosotros para defenderles Para no estarlo Ya, a ver ¿Y cómo actúa el...? Bueno, claro, en versión española, en doblada, no lo sé Pero en el original, ¿cómo actúa el chaval? Como si no le me he dado No lo sé Depende de pandy, ¿cómo es? ¿Pero a qué te refieres? ¿Cómo actúa? A ver, tiene una voz de... Sí, vamos aquí Vamos, sí O sea, como en plan que dices... Si tú la escuchas, dices... Bueno... En inglés, pues no lo sé Hombre, pues en inglés tendrá su voz normal Que será también parecida Vamos, chicos No, 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 no digas eso Eres perfecta Ey, 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 pequeño, no digas eso No digas eso, eres perfecta ¿Pero ese quién es? Ese es un... Un tiktoker o un youtuber Que se ve que dijo eso En plan de broma Y luego la gente la ha usado para... Tonterías de tiktok y... Espero que estés bien Y él en plan Pero tío, no uséis eso Que es una tontería Como seas sudamericano Te meto perma Es que cuando pican, tío Oye, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es yo Ahí empiezan las historias El del ring El del ring Así que, por lo consiguiente Se va usted a tomar A lo mejor es Porque eres tonto ¡No! ¡Mi casa, tío! Se llama la copia del silíprimo ¡Un, dos, tres! ¡Hola, papus! ¡Corratas! No tienes que haber salido De los sebes De los asquerosos esos, tío ¡Me pute, ven! ¡Ya lo dije, puta madre! ¡Ya lo dije! ¡Aparte, hijo de puta! ¡Sí! ¡Qué mirada, bobo! ¡Qué mirada, bobo! ¡Anda, anda pa' hecha, bobo! ¡Anda pa' hecha! ¡Qué bendición! Homenaje a Amelia, ¿no? ¡Activo! ¡Aparte, hijo de...! Bueno, ya está, ¿no? ¡Aparte, hijo de puta! Pues nada, espero que os haya gustado Dale like, suscríbete Y adiós ¡Aparte, hijo de puta! Gracias.